Smart Flower Solar, un panel solar en forma de girasol que sigue al sol. Este invento despliega sus pétalos con los primeros rayos del sol y empieza a producir electricidad para toda la casa. Gracias a que sigue la trayectoria solar, mediante un sistema de control que permite que sus paneles móviles se sitúen siempre en un ángulo de 90 grados con el sol para recoger la mayor cantidad de energía posible de forma autómata. Aparte de no solo permitir la independencia energética de una vivienda, también puede abastecer la carga de un vehículo eléctrico. Smart Flower Solar es portátil, así que si te interesa, ingresa a la web, porque tener un panel solar independiente es asombroso.